El empresariado en Venezuela, y que es toda la razón por la cual tenemos este revés, jugó un papel importante, tanto el empresariado importador, grande, comercial, manejando sus cadenas de comercialización a través de sus corporativizaciones, llámese Asociación Nacional de Supermercados de Afines, la Cámara Venezolana de Productores de Venezuela, la distorsiona, genera una presión, van aumentando los precios de manera casi diaria y eso genera un efecto psicológico sobre la población porque se provoca un acaparamiento de ellos. Desabastecen, entonces obliga a que la población tenga que meterse en esto que tuviste aquí, que son filas, hileras, colas, que fue una estrategia de guerra que diseñaron ellos con la ayuda del MOSAP, del MI6, que es la inteligencia inglesa, y de otros servicios como la CIA que planificaron del Departamento de Estado a través de estos empresarios para provocar en Venezuela. De manera que es importante que esto se conozca. Gracias.